Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Han oído ustedes que se dijo a los antiguos No cometerás adulterio Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer Ya cometió adulterio con ella en su corazón Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado Arráncatelo y tíralo lejos Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo Y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado Córtatela y arrójala lejos de ti Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo Y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo También se dijo antes El que se divorcie que le dé a su mujer un certificado de divorcio Pero yo les digo que el que se divorcia Salvo el caso de que vivan en unión ilegítima Expone a su mujer al adulterio Y el que se casa con una divorciada Comete adulterio Palabra del Señor Hoy en día se oyen muchas cosas Con respecto a Brujas Con respecto a Situaciones matrimoniales Con respecto a Mi propia situación en clase En el colegio En la escuela Y decimos Que mala suerte Muchos de ustedes a veces dicen Que mala suerte Me tocó un trabajo Muy malo Que mala suerte El profesor me preguntó Justo lo que no sabía Que mala suerte Me tocó un marido Que es vinagrio Y vamos diciendo Que mala suerte Bueno pues No existe ni la buena Ni la mala suerte Para que se quiten eso de la cabeza No existe ni la buena ni la mala Solo existe la voluntad de Dios Que se va cumpliendo Y debe cumplirse en todo momento Para que las cosas no salgan bien Porque el que siembra cosas buenas Solo puede cosechar cosas buenas Así de que cuando hoy Una vez más El evangelio nos está diciendo Y vamos a ubicarnos donde estamos El evangelio nos está hablando De todos los mandamientos Jesús se sentó en el monte Y desde el monte Dice el evangelio Hoy no pero en otros días Dice Jesús se sentó a enseñar Y se sentó arriba del monte Como el nuevo Moisés Y empezó a explicarles Y le preguntan Maestro Tu has venido a abolir la ley Has venido a cambiarla O a que has venido Y Jesús dice No he venido a abolir la ley Sino a darle Completo cumplimiento A lo mejor por ahí Alguno de la multitud Dijo Que mala suerte Porque vino Este nuevo profeta Y en vez de Hacernos las cosas Más livianas Y de cambiarlo todo Para más fácil Que mala suerte Cuando viene un padre Cuando viene un padre A una nueva iglesia Y viene como nuevo pastor Siempre le preguntan Oiga usted va a seguir igual O va a cambiar Y cuando les dice No voy a seguir Lo que ya estaban haciendo Que mala suerte A veces le andamos pidiendo Al señor Descuentos Descuentos Para poder vivir Más cómodamente Y hoy el señor En vez de dar Un descuento Nos ofrece La vida como es Y dice Bueno pues ustedes Saben Han oído Que el sexto Mandamiento Dice No cometerás Adulterio Y el señor Dice No no El mandamiento Sexto No solo incluye El hecho De no cometer Adulterio El sexto Mandamiento Incluye El no andar Tampoco Con los ojos Que se nos van Detrás de una escoba Con faldas El que mira Con ojos Simplemente De desear Ya está En su corazón Cometiendo Adulterio Que difícil Nos ponen las cosas El señor Cuando una persona Dice Que difícil Nos pone Las cosas El señor En realidad Que está haciendo No está viviendo Lo que tiene que vivir Y anda deseando Vivir lo que no tiene Es como si yo Les dijera Oye Te voy a dar Un regalo Y ese regalo Aquí está Se los doy Bien envuelto Tiene su moño El regalo Está Del mismo tamaño Del mismo tamaño Es el regalo Está envuelto Con el mismo tipo De moño Aunque a lo mejor Está de un color Diferente El moño De este regalo Y el moño Del otro Es de otro color Pero es el mismo tamaño La caja es la misma Todos reciben El regalo Contentísimos Sin embargo Cuando les digo Abran su regalo Lo empiezan a abrir Todos contentos Porque todos Tienen regalo Pero cuando Abran el regalo Resulta que En la caja Hay para algunos Un regalo Del tamaño De la caja Vamos a suponer Si es para niños Pues les estoy regalando Un chip Para el playstation Y todos contentos Porque todos Los niños Van a tener Su regalo Para jugar En el playstation Pero cuando Ya empiezan A jugar Al playstation Empiezan a decir Ah Pero este Ya lo tengo Ah Que mala suerte Mira Es que Le regalo A mi hermano Es otro Y ese es más Dinámico Ese juego Ah Que mala suerte En vez de disfrutar Su propio regalo Está mirando Los regalos De los demás Si vamos A los adultos Ah pues La caja También era igual Uno de los adultos Pues si es mujer Pues le tocó Unos perfumes De Steve O no se cuantos Pongan ustedes La mejor marca O simplemente De Avon Y entonces empieza La mujer Ay Pero a mi Y la otra También le tocó Algo similar Ay pero Pues este color No Este no me queda bien Para el domingo Que mala suerte No Y es que este No combina Con ninguno De mis vestidos Que mala suerte En vez de disfrutar El regalo Andamos Andamos Envidiando Y andamos Y andamos mirando Lo que a los otros Les tocó Al inicio Todos contentos Porque la caja Para todos Era igual Contentísimos Oh que generoso Es el padre Pues también Podemos decir Que generoso Es Dios Y sin embargo Cuando ya Nos toca disfrutar Decimos Ah que mala suerte A mi no me dieron Lo que al otro Y esto pasa Igualmente con el matrimonio Ah que mala suerte A mi me tocó Un marido prietito Yo quería uno blanquito Y lo quería también De ojos azules Y menos gordito Que mala suerte A nosotros Nos toca aprovechar Por eso Jesús dice No es solo Aquel Que se va con otra Que comete adulterio Sino también Comete adulterio En su corazón Aquel que está Quejándose de la propia Y anda deseando otra Aunque solo sea Con la vista Aunque solo sea Con la imaginación Aunque solo sea Con el deseo Porque Tan importante Es que tu corazón Solo se dedique A lo que tiene Y que hace Amar Esa palabra Tan hermosa Y tan manoseada Y por eso a veces Tan deteriorada Amar Amar que Lo que tienes que amar Y amar Lo que tienes que amar Con todo el corazón No nada más Con un trocito Yo amo Nada más Los viernes O yo nada más Amo Los fines de semana Porque en otros días Ando amando Otras cosas Ya estoy cometiendo Adulterio O no estoy llenando Mi corazón De lo que debo llenar Por eso les contaba El cuento del regalo Ay me dieron un regalo Que amor tan grande Tiene el Señor Pero luego Cuando mi corazón Ve el regalo En vez de disfrutarlo Entonces Ajá Pero el de los otros El de los otros El de los otros El de los otros Entonces ya mi corazón No está entregado Todo a lo que Tengo que entregar Esto pasa Todos los días Hoy Imagínense ustedes Que venían contentísimos O vienen contentísimos No todos Porque hoy es viernes Ah que viernes En vez de disfrutar El viernes entero Estamos ya pensando En el día de descanso Que es el sábado Y por tanto El viernes ya tiene Que ser El día de descanso Adelantado Antes Cuando quería uno Disfrutar el fin de semana Lo empezaba a disfrutar El viernes en la noche Hoy en día Los restaurantes Ya empiezan a ofrecerte Los jueves Para que empieces A disfrutar Y te dicen Empieza a disfrutar Tu fin de semana Y ya el jueves Y luego después El domingo termina Y dicen Continúa disfrutando El fin de semana Para que la cruda Te llegue hasta el lunes Ahí justito Cuando vas a trabajar ¿Qué te están diciendo? Fíjate Que tontería Te están diciendo lo mismo Aprovecha Al máximo Tu fin de semana Al máximo Y cuando Dios te dice Aprovecha Al máximo Tu esposa Y tu esposo Al máximo Con todo tu corazón Si no lo haces Tu corazón Está partiéndose Y cuando un corazón Tiene dos amores Pues se parte Comete adulterio Esto nada más vale Para los que se casan Vale para todos Y aquí me voy A tirar pedradas A mí mismo También vale Para los padrecitos Es lo mismo Y también vale Para la monja Porque algunos dicen O me han dicho Ay padre Ya sé Por qué usted No se casó Porque en realidad Todas las mujeres Son horribles Usted hizo La mejor elección Todas las mujeres Todas las mujeres Son horribles A veces no son horribles Por fuera Pero por dentro Son horribles Te hacen pasar Por la calle De la amargura Yo cuando oigo Esos comentarios Yo digo Pues si que amargura Debes estar pasando Tu Al no aceptar Lo que Dios te dio ¿Qué haces tú Cuando te pasan Por la cabeza Tantas cosas bonitas Adulterio O dices Mala suerte O que dices Cuando te pasan Por la cabeza Cosas que no van De acuerdo Con lo que Es mejor para ti Yo me repito Lo mismo Señor Te elegí a ti Y solo a ti Te quiero Y solo tú Me bastas Por tanto Te repito La misma promesa Que te hice El día Que me consagré Sacerdote Para ti soy Así de que Ayúdame Y me dedico A lo que tengo Que estar haciendo Porque si uno Le sigue dando vueltas A lo que dejó El que sigue Mirando atrás Después de haber Decidido Decir sí A lo que dijo Pero sigue mirando Atrás A lo que deja Tarde o temprano Deja Lo que decidió El que sigue mirando A la mujer Que le gustaba Pero no con la que se casó Probablemente termina dejando Y ahora Entonces Por eso muchos dicen Cuando alguien se casa Por la iglesia Ese se amoloya Que mala suerte Para ese Se casó Por la iglesia Mejor nosotros Vamos a vivir Al estilo Al estilo de Al estilo de que Dicen Al estilo moderno Al estilo moderno O al estilo De las personas Que no tienen Responsabilidad Para nada Y que quieren nada más Vivir arrejuntados Sin tomar ninguna responsabilidad Por eso el Señor Nos pone las cosas Pero bien claras Pero bien claras Y además nos dice No solo Bien claras Sino nos dice Siempre Como aquí Si algo te estorba Para vivir Lo que tienes que vivir Arráncate eso Que te estorba Si te estorba Si te estorba La imaginación Arranca la imaginación Si te estorba Los malos deseos Arráncate los malos deseos El Señor es Vintajante ¿Por qué? Porque el Señor Quiere darte Lo mejor El que vive Los mandamientos Alcanza Lo que está buscando La felicidad eterna Y entonces Cuando lleguemos arriba Los que están bien casados Como algunos de aquí Que ya llevan 60 años de casados O 65 Ya van para los 70 Que recibieron Mensajes como este Te amolaste Se acabó tu vida Porque te casaste Por la iglesia Cuando lleguen allá arriba Y se encuentran Con aquellos Que les dijeron Te amolaste A ustedes no se les ocurra Decir ¿No ves? Como te amolaste Y te fuiste Para el fuego eterno Pero quisiste disfrutar Un poquito Los años Que el Señor Te concedió Y yo ahora Voy a disfrutar La eternidad Y tú Te amolaste ¿Verdad? Que no lo van a decir Nadie lo vamos a decir eso Pero va a pasar Que el que dijo Querer disfrutar No va a disfrutar Y el que Disfrutó en vida De lo que Dios le dio También va a disfrutar En la eternidad De lo que Dios le va a dar Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!